Digan algo antes de empezar Toma número 153 Ya casi nos vamos Y no lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Es a mí en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Amándote Si sabes que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me carenta Recuérdame 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 Amándote Amándote Mirándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote 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 Gracias por ver el video.